Ya, como les comenté la vez pasada Mi celular ha estado teniendo problemas Así que De nuevo no tenemos pizarra Así que voy a tener que seguir siendo en el computador Que es culpa de nuevos Y Ya, ahí debería estar viendo el power, ¿cierto? Si no Me avisan Y eso Vamos a ver la segunda parte De cinemática hoy día La primera parte fue lo que vimos el sábado pasado Ojalá los que no hayan podido ir Hayan visto el video Pero eso, empecemos Entonces Ya Primero vamos a partir viendo un poco Fuerzas específicas Ya vimos un poco de las fuerzas Con la ley de Newton La clase pasada Ahora veamos Qué tipo de fuerza hay La primera entonces Es la fuerza de gravedad Que viene dada según la ley de gravitación universal La ley de gravitación universal Fue formulada por Newton Y Dice que Dos cuerpos de masa M1 y M2 Separados por una distancia R Se atraen como una fuerza denominada Fuerza de gravedad Cuya magnitud está dada por Esta ecuación de acá O sea La multiplicación de las masas Dividido por la distancia al cuadrado Por una constante Que es la constante de gravitación universal Y todos los cuerpos del universo Interactúan debido a la fuerza de gravedad De esta manera Por ejemplo Nosotros con la Tierra Yo con ustedes Independiente de que estén en Santiago Yo con la Luna Ustedes Con Marte Todo funciona así Lo que pasa es que Claro Nosotros que Tenemos masa muy chica Y estamos muy alejados Es una fuerza muy muy chica Entonces Prácticamente es nula Pero Aún así Existe Por ejemplo Quizás nos sentimos No solo la fuerza Con la Luna Pero la marea Si la siente Y por eso Dependiendo de donde está La Luna Con respecto al mar Cambian la marea Eso es un poco De la hidratación universal Si tienen alguna duda Díganme nomás Siguiendo entonces Tenemos La fuerza elástica Y esto ¿Qué es la fuerza elástica? Los cuerpos elásticos Sabemos que son los que Se deforman Cuando uno le está aplicando Una fuerza Y la fuerza elástica Entonces Va a ser Como la gana Del cuerpo A volver a su Posición original A volver a su forma original Y entonces Se le llama Una fuerza de reacción Tenemos como ejemplo Entonces Lo resorte Y lo elástico La fuerza elástica Entonces Como les digo Es una fuerza que aparece Solamente en cuerpos elásticos Y cuando están deformados No cuando están normales Es una fuerza de reacción A la fuerza que forma el cuerpo Si se acuerdan Es como Lo que veíamos En la ley de Newton La tercera ley de Newton La clase basa Y la fuerza elástica Entonces Es proporcionada A la deformación producida Y se mide Según esta ecuación Que al final Si tenemos Si este Es nuestro resorte original Este está Sin ser alargado Todavía no ha sufrido Formación Le aplicamos La fuerza De este peso Si se fijan Y eso La deforma Este largo El delta x Luego La fuerza elástica Que hacen en el otro sentido Porque acuérdense Que es de reacción Entonces se opone A este peso Va a ser igual A menos Una constante Que Bueno Al final Es la constante elástica Aquí no lo puse Claramente en ningún lado Pero depende De Cada cuerpo Cada cuerpo Distinto Va a tener Distintas constantes elásticas Por ejemplo Algo que no Es elástico Su constante elástica Va a ser cero Y entonces Esta constante elástica Por Cuanto se separó Que la constante elástica Sería como este Módulo De Deformación elástica Si se fijan De hecho Acá La pendiente Es igual A La constante Y ¿Por qué es menos? Porque indica Que siempre Es contraria A la deformación Esto se alargó Hacia abajo Y la fuerza Es hacia arriba Eso entonces Con la fuerza elástica A continuación Entonces tenemos La fuerza de roce Y la fuerza de roce Es una fuerza Que actúa Entre superficies En contacto Oponiéndose A que una Deslice Encima de la otra Entonces Aquí tenemos Varios ejemplos Tenemos por ejemplo Un auto Que sus ruedas Están frenando Contra el piso Generando Un roce Súper intenso Para bajar Su velocidad Tenemos acá Otro ejemplo Que se está lijando Un pedazo de metal Puede ser Y salen todas Estas chispas Como producto Del roce Llega un fósforo Que se está vendiendo De nuevo Con el roce La pólvora Se enciende Y entonces Las características Del roce Es que Se opone Al movimiento De la superficie En contacto Es proporcional A la fuerza normal Que ejerce El plano Sobre el cuerpo Depende del material De la superficie En contacto Y es independiente Del área de contacto Entre la superficie Veámoslo un poquito más Y va a quedar Un poco más claro Yo creo Si seguimos Entrándonos entonces Al final ¿Por qué se genera La fuerza de roce? Porque nosotros Vemos la naturaleza Y por ejemplo Vemos Este Tipex Que Parece ser Súper liso Pero Si le hiciéramos Un zoom Que acá Es un zoom A una parte Metálica Lo que parece Ser liso Ya Fíjense Que esto Es muy muy chico O sea Están los milímetros Si lo podamos ver Así de chico Nos daríamos cuenta Que en verdad No son tan lisos Tienen un montón De rugosidades Y estas rugosidades Lo que producen Es que Cuando Una superficie Está en contacto Con la otra Les va a costar Moverse ¿Ya? Entonces por ejemplo Si esta es la mesa El Tipex No le va a ser Tan fácil Moverse Y eso es porque Por qué pasa Como lo que está acá Se enganchan Como las rugosidades De cada lado Por decirlo así Se traban Eso es lo que genera La fuerza de roce Entonces ¿Cómo se calcula La fuerza de roce? Si tenemos Esta persona Que Tiene esta normal Producto de su peso Acuérdense que la normal Siempre sale Como una reacción Al peso Entonces La normal Él ejerce Una fuerza de peso Hacia el piso El piso Ejerce una normal Hacia él Acción y reacción La tercera ley De Newton Y él está ejerciendo Una fuerza En ese sentido Para moverse Hacia adelante Y la fuerza de roce Entonces Va a oponerse A la fuerza Que está haciendo él Y va a ser igual a Mu Que es el coeficiente De roce Que es una constante Que de nuevo Como en lo elástico Depende de que estemos Juntando con qué Es distinto Si es que Estamos sobre hielo Que uno se resbala O si está caminando Sobre cemento Y eso multiplicado Por la normal Y Como cualquier otra fuerza Entonces Su Unidad de media Va a ser el Newton Y Existen dos tipos De roce Entonces Nos vamos a separar En un roce estático Que es cuando Se está aplicando La fuerza Pero aún así No hay movimiento O El roce cinético Que se está aplicando La fuerza Y si hay Movimiento De la superficie En contacto ¿Cuál es la diferencia? Son bien distintas En verdad En que Si bien las dos Se basan en la normal Si ocupáramos Esta fórmula Que está acá Ese Coeficiente de roce Va a cambiar Dependiendo si es El cinético O el estático Y aparte El estático Lo que hace Es que Tiene un límite Máximo Entonces Por ejemplo Nosotros Calcularíamos Y Supongamos que Es 50 Por 10 Un ejemplo Fácil No No tiene mucho sentido Pero Serían 150 Newtons En el roce Estático Si yo le aplico Piensen en este ejemplo Que está ahí arriba Si esta persona O si piensen Que yo soy la persona Si yo empujo Con 20 Newtons La roca No es que El roce Va a ser De 120 En contra ¿Ya? Si yo estoy Empujando hacia allá No voy a Recibir 120 Acá y me voy a Empezar a mover En la otra dirección No pasa eso Sino que El roce estático Iguala a la fuerza Que yo esté generando Siempre y cuando No sea Yo no esté Aplicándole más fuerza Entonces por ejemplo Yo le aplico 20 Newtons El roce estático Va a ser de 20 Newtons Para quedar en reposo Si yo le aplico 50 Newtons El roce estático Va a ser 50 Porque todavía es menor Que 150 Si yo le aplico 100 Van a ser 100 De vuelta Pero si yo le aplico 160 Ahí ya el roce estático No puede hacer más Superé el roce estático Y voy a empezar A mover esta piedra Y una vez que la empiece A mover Entro al roce cinético Y ¿Qué es lo característico Del roce cinético? Es que siempre Es menor Al roce estático Entonces una vez Que ya puse En movimiento Esta piedra Todos esos ganchitos Que estaban enganchados Ya no están Y ahora se van enganchando De a poco Con lo que va pasando Entonces es más fácil Moverlo Veámoslo Un poco más numérico Quizás Si se fijan entonces El roce estático Va a ser representado Con esta S Es una fuerza variable De módulo Igual a la fuerza Paralela a la superficie Aplicada sobre el cuerpo Y posee un valor máximo Que se calcula De la manera siguiente Entonces Lo que les decía yo Y acá va a ser El módulo O sea El coeficiente de roce Estático Por la normal Entonces En este ejemplo Vamos a tener El peso La normal Se le está aplicando Una fuerza Y entonces La fuerza de roce Va a ser igual Porque esta no ha pasado El máximo Por otro lado Tenemos el cinético Que Si se fijan Acá tenemos A esta mujer Que Tira con una fuerza El roce cinético Es más chico Si se fijan El tamaño El vector es menor Y Si lo vemos de nuevo El bloque Se mueve Y acelera lentito Se mueve bien lento Hacia la izquierda Pero cuando tiran Dos personas Y la fuerza es mayor Se mueve más rápido Mientras que El roce cinético Se mantiene igual O sea Aumentamos la fuerza Y no cambió Entonces El roce cinético Es constante No depende De cuánta fuerza Ayer está aplicando Siempre tiene el mismo valor Y Se calcula Con El coeficiente Cinético Por la normal Entonces Si se fijan En ambos casos El El roce cinético Se mantiene igual Eso entonces Respecto al roce Si tienen alguna duda Yo sé que esto puede ser Medio confuso Si tienen alguna duda Me dicen no más Si no Acá hay un ejercicio Que De nuevo Los primeros ejercicios Los voy a hacer yo Y después Si nos va quedando Tiempo Los dejo Que lo hagan ustedes Pero igual Es alto Lo que tenemos que ver Y acá Que nos dicen Este no hay No hay que calcular Nada Así que estoy No entiendo eso Ya En general El módulo De la fuerza de roce Puede expresarse como Fuerza de roce Es igual a Mu por la normal Donde Mu es el coeficiente de roce Y n Es el módulo De la fuerza normal Fectuoso del cuerpo Respecto al coeficiente de roce Se afirma que Es un número A dimensional Si En general Todos estos coeficientes Son a dimensional Y como nos podemos dar cuenta Porque La normal Es una fuerza Se mide en newtons Y la fuerza de roce Es una fuerza Se mide en newtons Luego Acá no puede No puede tener Ninguna unidad Y eso es lo que quiere decir Que sea a dimensionar Que no tiene unidad No tiene kilogramos No tiene segundos Entonces eso es verdad Después Es independiente Del valor de la fuerza de roce Y de la normal Como les decía antes El coeficiente de roce Es como el coeficiente de elasticidad Depende de Qué es lo que está en contacto Pero no depende De cuántas fuerzas Se está aplicando Por eso Es una constante Es un coeficiente Que es constante No cambia Dependiendo de estas cosas Eso también es verdad Y De qué Cómo puede cambiar Dependiendo de Qué tipo de superficies Tenga en contacto Entonces sería la E Que es 1, 2 y 3 Acá tenemos otro ejemplo Que es un poquito más numérico En el que nos dicen Que un cuerpo de peso De 10 newton En una superficie horizontal Entonces nosotros Con eso activo decimos Que la normal Es igual al peso Es igual A 10 newton He empujado Con una fuerza constante Paralela al plano Y cuyo módulo Entonces La fuerza de empuje Es igual a 4 newtons Si el cuerpo Se desplaza Manteniendo una rapidez Constante Eso no está andando La velocidad Es igual a 5 metros Por segundo ¿Cuál es el coeficiente De rosa entre la superficie De contacto? Acá esto quizás Puede ser un poco Enredado en un principio Pero acordémonos De las leyes de Newton Si un cuerpo Está en reposo O se mueve Sin acelerar O sea Tiene un movimiento Rectilíneo uniforme Entonces estamos Frente a Una sumatoria De fuerza Igual a cero ¿Qué quiere decir esto? Entonces Que la fuerza de empuje Más La Fuerza de roce Tiene que ser igual a cero Entonces La fuerza de empuje Tiene que ser igual a Menos La fuerza de roce La fuerza de empuje Me la están dando Son 4 Y la fuerza de roce Va a ser igual a Mu Por la normal Entonces Mu Va a tener que ser igual a 4 Partido en la normal Y sabemos que la normal Son 10 Entonces Mu Va a ser 0.4 Entonces sería la D Ya De nuevo Espero que Si tienen cualquier duda Díganme nomás Si no Seguimos adelante Entonces Ahora Entramos a otro tema El signo negativo No afecta Ya Ahí Felipe Lo pudimos haber puesto Pero fíjate Que lo que pasa Al final Es lo siguiente Dijimos que El roce Siempre se opone Al movimiento Entonces Yo estoy empujando Esto Por ahí está La fuerza de empuje Eso tiene una velocidad Hacia allá Y El roce Va a ser hacia allá Entonces Si es que yo Escribo esto Por ejemplo Digo que El eje X positivo Va a ser hacia allá La ecuación Tendría que ser El Fuerza de empuje Menos La fuerza de roce Porque la fuerza de roce Va en la dirección contraria Y eso es igual a 0 De todas maneras Tienen que pensar Que el coeficiente de roce Nunca puede ser negativo Así que Por eso no lo incluí Pero También lo podéis ver así Yo creo que ahí queda Un poquito más claro ¿No? En general Es la sumatoria de fuerzas Con respecto A un eje O sea Una dirección Que yo elijo Como positiva Ya Gracias Igual Quizás alguien más Tenía la misma duda Y es un buen punto Ya Entonces Ya Pasamos entonces Al momentum E impulso Y Entonces ¿Qué es el momentum? El momentum lineal O cantidad de movimiento De un cuerpo Es una magnitud vectorial Que depende de la masa Y la velocidad del cuerpo Entonces Se escribe con esta P Con un vector Porque es una magnitud vectorial Y es igual a la masa Por la velocidad ¿Qué unidades va a tener? Entonces Si nos fijamos Masa En kilogramos Velocidad de metros por segundo Y sus unidades Van a ser tan simple Como kilogramos Por metros Partido en segundo Y Entonces Un tren Que se mueve Muy lento Pero tiene una Mucha Tiene mucha mucha masa Va a tener Una gran cantidad De momentum Porque por ejemplo Va a ser De 10.000 toneladas Pero se mueve A 5 metros por segundo Aún así El resultado Es muy muy grande Por otro lado Una bala Posee poca masa Pero mucha velocidad Y aún así Va a tener Un momentum Bastante grande Entonces Es un balance Entre las dos cosas Y podría ser también Que sea una masa intermedia Por ejemplo La de un auto Que está yendo Bastante rápido Digamos 150 kilómetros Y también va a tener Un momentum alto Pero por ejemplo Entonces Rapidito Tenemos un ciclista Que pesa 70 kilos Se desplaza por una carretera Con una velocidad De 15 metros por segundo Menos 15 metros por segundo Fíjense O sea Si es que El X positivo Está hacia allá Ese está desplazando Con una velocidad Hacia allá Igual a 15 metros por segundo Y entonces Nos preguntan ¿Cuál es el momentum Del ciclista? Bueno Momentum Era igual a La masa por la velocidad Entonces Si lo hacemos vectorialmente Dijimos que El X positivo Va hacia allá Momentum Va a ser igual a La masa 70 kilogramos Por la velocidad Que son Menos 15 Y si hacemos Esa multiplicación Quizás Es un poquito Compleja A primera vista Pero van a ser Menos 1150 Kilogramos Por metro Por segundo Entonces La respuesta Sería la A Si se fijan Eso es un poco Aplicar la ecuación Nomás Y respetar La convención Que yo elegí Como positiva No tiene mucha más gracia Que eso ¿Cómo lo vemos De manera gráfica? De manera gráfica La gracia del momentum O la particularidad Que tiene Es que La pendiente De este gráfico Es la masa Del cuerpo Entonces Mientras mayor Sea la pendiente Mientras más Empinado Más pegado A la vertical Más masa Tiene Si se fijan Acá tenemos El autito Que tiene Una pendiente Que podría ser De uno a uno Por ejemplo Y aquí ya La pendiente Se vuelve más grande Y es porque A la misma velocidad Como tiene una mayor masa Su momentum Va a ser mayor Si se fijan Ese es el cambio Entonces ahí Mientras mayor Es la masa Del cuerpo Mayor es la pendiente Del gráfico Momentum Versus velocidad De nuevo Un ejemplo rapidito Entonces Es el que está acá Si se fijan Tenemos que El cambio De velocidad Bueno Como podemos ver La pendiente Esto probablemente Ya lo saben Es el X final Menos el X inicial Eso Va arriba De la Partido en el Y final Menos Y inicial O sea La posición Yo tengo que elegir Dos puntos Y elijo Y debo La posición final En X de uno La posición Final En X del otro Y la posición Final En Y de uno Y la posición Inicial De Y del otro Entonces Si es que El inicial Es justo En el cero cero Y el final Es aquí arriba Tendría Tres Menos cero Partido en Ciento cincuenta Menos cero Es al revés Esto Entonces va a ser Ciento cincuenta Partido en Tres Y eso es Igual a Cincuenta Sería la B Cincuenta Kilogramas Ya Si no les queda claro Por favor Interrúmpanme nomás Si no Respecto al impulso ¿Qué es el impulso? El impulso Es cuando Sobre un cuerpo Se ejerce Una fuerza neta Y En un tiempo T Lo que hace Que el cuerpo Cambie su velocidad En ese tiempo Eso es lo que nos llamamos Impulso Este es un ejemplo Más o menos claro Si fijan La persona está quieta Se le aplica una fuerza Que en esta patada Por un determinado tiempo Que es cuando está en contacto Con la almohada Y Lo que genera Es un cambio En el movimiento Pero voy a pensarlo también Como la diferencia de Que le peguen una patada A una pelota Muy poquito O sea Que la pasen a llegar nomás Y vean Cómo cambia su velocidad O que le peguen una patada En la que Acompañan el movimiento De la pelota En una va a salir Mucho más rápido Va a llegar mucho más lejos Entonces el impulso De una magnitud vectorial Se calcula De esta manera De acá Se representa con esta I mayúscula De nuevo con vector Porque es vectorial Y es igual A la fuerza neta Que sería La suma de fuerza En esa dirección Por el tiempo Que se está aplicando Entonces aquí Cuando damos un empujón Y logramos acelerar El cuerpo Entonces Dicho cuerpo Ha experimentado Un impulso La unidad Entonces Igual que antes Si la fuerza Se mide en newton Y el tiempo Se mide en segundo Las unidades Van a ser de newton Por segundo Así de simple ¿Cómo podemos ver El impulso De una manera gráfica? Una particularidad Que tiene el impulso Entonces Por como está construido Es que Si tenemos gráficos De fuerza Versus tiempo El impulso Va a ser El área Bajo la línea ¿Se acuerdan? Es parecido Cuando teníamos Un gráfico De velocidad Por tiempo Y bajo la línea Era la distancia Recorrida Entonces aquí Como se los puse Cuando sobre un cuerpo Actúa una fuerza neta F neta Durante un tiempo T Experimentando Un cambio de velocidad En el tiempo Entonces sobre dicho cuerpo Actúa un impulso I El impulso De una magnitud vectorial Si se fijan acá Tenemos una fuerza Que va aumentando Se mantiene Y después disminuye Pero el impulso Es El área De abajo Acá tienen otro ejemplo Que es Una persona Y un elefante Que están Por ejemplo Empujando este auto Generando un impulso Que Estamos teniendo Una fuerza Por un largo tiempo Y eso va a ir De poco a poco Aumentando la velocidad Del auto Si nos vamos De nuevo A un ejemplo Más o menos sencillo Y bien aplicado Lo que acabamos de ver Nos dan Este gráfico acá Y nos preguntan ¿Cuál es la magnitud Del impulso aplicado Sobre el cuerpo En los primeros 20 segundos? Entonces Nos tenemos que fijar De aquí Hacia la izquierda Y El área Es más o menos fácil Este es Un Triángulo Entonces va a ser Base por altura Partido en 2 Y este es un rectángulo Así que va a ser Base por altura Si se fijan ¿Por qué 10? Ahí hay 10 Y ahí hay 10 Y 4 Porque el 4 Es el mismo Para los dos Lo voy a marcar En rojo Por ejemplo Tenemos base Por altura Y después tenemos Base por altura Lo pueden ver Al resto Entonces Hacemos La suma De esto que tengo acá Es 20 40 Partido en 2 Más 40 Y eso va a ser Entonces 60 Que es la B De nuevo Este ejercicio Puede ser que Les parezca fácil Ahora porque Acabamos de ver La materia pasada Pero Es una de las cosas Que en general Yo diría que se olvidan Un poco Que el área Bajo este gráfico Representa el impulso Y entonces Pareciera que Estos dos conceptos Que ya vimos Se podrían relacionar De alguna manera Veamos Cómo podemos Construir esta relación Sabemos que La fuerza neta Es igual A la masa Por la aceleración Entonces Metamos esto En el impulso El impulso Entonces Lo vamos a escribir Como La masa Por la aceleración Por el tiempo En que se está aplicando Esa fuerza neta Pero La aceleración La podemos escribir Como Una variación De velocidad En un determinado tiempo Entonces Eliminamos Los tiempos El mismo tiempo Al final Con lo que nos queda Que la masa O sea El impulso Es igual a la masa Por la velocidad final Menos la velocidad inicial Y entonces El impulso Va a ser igual a la masa Por la velocidad final Menos la masa Por la velocidad inicial Y si nos fijamos Arrilla Es El momentum final Menos El momentum inicial Con esto entonces Tenemos esta relación Que el impulso Es igual A la variación De momentum Un ejemplo Con lo anterior Entonces Es que tenemos acá Un cuerpo De una masa De Diez kilogramos Que inicialmente Está en reposo Entonces Su velocidad inicial Es igual a cero Actúa Una fuerza constante Por dos segundos Entonces Ya tenemos Masa Igual diez Tiempo Igual dos segundos Tenemos velocidad inicial Igual cero Y velocidad final Igual cuatro metros Por segundo Con esto entonces Podríamos Por ejemplo Sacar la aceleración Pero es mucho más fácil Aplicar lo que acabamos de ver Que El impulso Va a ser igual a La masa Por la velocidad final Menos la masa Por la velocidad inicial En este caso La velocidad inicial Es cero Entonces va a ser Solo la masa Por la velocidad final Y va a ser entonces De cuarenta Newton Por segundo Sería la D Y efectivamente Es la D De nuevo Si les queda alguna duda Por favor Díganme Es la idea de esta clase Si no Vamos a la conservación De momentum Que es Que Cuando dos partículas Chocan Por ejemplo Dos autos Siempre que no intervengan Fuerzas externas De la colisión Ya sea roce O otro choque Se va a cumplir Que la suma De sus momentum Iniciales Va a ser igual A la suma De sus momentum Finales Esto se conoce Como el principio De conservación Del momentum De un sistema Y matemáticamente Se puede escribir Como esto Que esa Como M Da vuelta Es la sumatoria Entonces La suma De todos los momentum Iniciales Es igual A la suma De todos los momentum Finales Eso en verdad Y También podemos ver Acorde al anterior Distintos tipos de choques Por ejemplo Tenemos el elástico Que es cuando los cuerpos No sufren una deformación Permanente Entonces por ejemplo Yo cabeceo a la pelota Con eso Mi cabeza Se va hacia atrás Y la pelota Que venía hacia mí Se va hacia ella Entonces El momentum Cambia Se fija en mi cabeza Y originalmente Hacia adelante Ahora está yendo hacia atrás Y la pelota Venía hacia mí Y ahora está saliendo hacia allá O sea La dirección de la velocidad Cambió para ambos cuerpos Probablemente La velocidad Con la que salga Mi cabeza Hacia atrás Es muy muy baja Y Con la que vaya La pelota Va a ser mucho más alta Y ni yo Ni la pelota Nos deformamos Permanentemente O sea Yo no quedo con la cabeza Achatada Ni la pelota Queda roto tampoco Inelástico Es que Los cuerpos Sufren una deformación Permanente Entonces Tenemos estos dos autos Que chocan Y se deforman Claramente Y eso Una vez que nos separemos No se va No van a volver A su estado original Y tenemos el plástico Que también se conoce Como perfectamente inelástico Y es que No se deforman Necesariamente Pero quedan unidos Entonces puede ser Por ejemplo Esto que está acá Que tenemos La locomotora Que está retrocediendo Bastante rápido Esto no tiene velocidad Y quedan ensamblados Moviéndose ambos A una velocidad más baja Si lo viéramos Con la conservación De momentum Que yo les decía recién Supongamos que La masa de ambos Es de 10 La velocidad inicial Es de 10 también Entonces tenemos que El momentum inicial Total Va a ser igual a 10 Por 10 Que es la masa De la locomotora Por la velocidad De la locomotora Más La masa del coche Por la velocidad Del coche Entonces 10 por 0 Eso va a ser 100 Y esto tiene que ser Igual A esta final Y aquí al final Esto es El equivalente a tener Un cuerpo Con masa de 20 Entonces 100 Tiene que ser Igual a 20 Por esta velocidad 2 Con lo anterior Entonces La velocidad 2 Va a ser Igual a 5 Si se fijan La masa Subió al doble Porque ahora se está Moviendo Todo el sistema Pero la velocidad Disminuyó a la mitad Se mantiene El momentum Del sistema Entonces Aquí tenemos Otro ejemplo En el que Nos hablan De que Sandra Elea un objeto De 2 kg Tenemos la masa Con una velocidad Constante Durante 3 segundos ¿Qué nos quiere decir La velocidad constante? Vamos a pensar En la ley de Newton Quiere decir Que La sumatoria De fuerzas Tiene que ser Igual a 0 Nos dan G Aquí nos dieron El tiempo Y nos dicen Que Despreciamos El roce Cuál va a ser El impulso Aplicado Por Sandra De dicho objeto En unidades De sistema Internacional Entonces Tenemos Empecemos En una pelotita Que tiene una fuerza De peso Igual a 2 Por Que bueno Igual a M Por G Entonces Esto va a ser Igual a 2 Por 10 Igual a 20 Newtons Y La estamos Levantando Con Una fuerza De empuje Que tiene que ser Igual Al peso Pero en dirección Contraria Entonces Supongamos Que para allá Va a ser El hiriga Positivo Esto va a ser Igual entonces A Menos 20 Newtons Y Ahora entonces Nos queda que el impulso Es igual a La fuerza Por el tiempo Entonces va a ser Menos 20 Si quieren Por 3 Entonces van a ser 60 Pero al final Sería Menos 60 Pero Si se fijan Nos están hablando De la magnitud Y la magnitud Equivale a Ponerle a lo absoluto Y al final Es solamente el número Entonces sería 60 La E Y si se fijan Efectivamente Va a ser la E Nos pasamos Entonces Ya A la última parte De cinemática Voy a aprovechar De parar Un segundito Para Tomarle foto A la lista Si querían Alguna duda En serio Porfa Díganmelo Lea el repaso Que en verdad Pueden solucionar Las dudas Que tengan Y Si no Sigamos Bueno Lo último entonces Es la energía Las leyes de Geber Y lo primero entonces Es pensar ¿Qué es la energía? Pensemos en El cuerpo Una pelotita que tenemos En altura Y lo soltamos Y se va a empezar a acelerar Hacia abajo Ganando más y más velocidad ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ah Ahí Pusieron una duda Cristian Si lo pusiste antes Y acabo de cachar Perdón Profe En el choque plástico Siempre uno de los dos cuerpos Va a tener velocidad cero No necesariamente Podéis pensar Por ejemplo Imagínate este ejemplo Que teníamos originalmente ¿Ya? Pero imagínate Que el coche No está en reposo Sino que se está moviendo Hacia allá Con una velocidad Dos Por ejemplo Igual a Tres Pero la velocidad Uno Es igual a Die ¿Ya? Entonces De nuevo Imaginemos que Tienen la misma masa Cada uno tiene una masa De diez Podemos calcular Cómo va a ser la masa final Imagínate que ya están diciendo Que estos quedan unidos después Tenemos que El momentum De la locomotora Va a ser igual a Cien Aquí estamos diciendo Que el x positivo Es hacia allá Y el momentum Del coche Va a ser igual a Menos treinta ¿Por qué? Porque se está yendo A una velocidad En sentido contrario Luego El momentum Inicial Va a ser igual a setenta ¿Por qué? Porque es la suma De esos dos Y entonces Acá al final Tenemos que Esto tiene que ser igual a Veinte Porque se suman las masas Por La velocidad final Entonces la velocidad final Va a ser igual a Treinta y cinco Entonces si te fijas Ahí Igual pueden quedar acoplados Y van a seguir moviéndose En una Van a Si o si van a tener que moverse En una dirección Pero También podría ser Por ejemplo El choque de dos autos Que uno queda Incrustado Detrás del otro O sea Piensa que No se puede Se chocan dos camiones Y uno Quedan incrustado Entre ellos Y se quedan moviendo Junto Eso también es un choque Plástico No necesariamente Uno tiene que tener Velocidad cero Espero que eso Te lo aclare un poco más Si no Me explicas En el choque elástico También se conserva Energía cinética Si no me equivoco Sí Habría que ver En el ejemplo Que les acabo de dar A ver No No se conserva Energía cinética Porque si te fijáis La energía cinética No tiene No tiene sentido Entonces No es vectorial Es escalar Entonces En el ejemplo Que teníamos antes Este se mueve a 10 Y este se mueve a 10 La energía cinética De este va a ser de 100 No No va a ser de 100 Perdón Va a ser de 5 Por 10 al cuadrado Entonces 500 Y este Decíamos que se mueve Hacia allá Con masa 10 Y con Velocidad de 3 Si no me equivoco Entonces este va a ser De 5 Por 9 De 45 Pero la energía cinética Inicial Es la suma De esas dos No Porque no tiene No es un vector Entonces va a ser 500 Más 45 Va a ser 545 Y al final Todo esto Se está moviendo A 35 Si no me equivoco Entonces La suma De las masas Va a ser de 20 Entonces 20 Partido en 2 Va a ser de 10 Por 35 al cuadrado No La velocidad final No debería ser 35 Debe ser de 3,5 Sí 3,5 Y si se fijan Eso claramente Va a ser menor Incluso que esta parte Acá Así que la energía cinética No se conserva Ahora Si estuvieras moviéndose En la misma dirección Y chocaran Ahí probablemente Sí se va a conservar Pero siempre es más fácil Verlo Hazlo con conservación De momentum Y a partir de eso Calcula la energía cinética Porque no No es una regla Que se tenga que conservar O no Así que eso Porque al final Como se acoplan Cambia la masa Y no Cambia Cambia la cosa Pero igual era una super buena pregunta Ya Y entonces Volviendo a la energía Que tenemos Tenemos que Entonces La energía Es la capacidad Que tiene la materia De producir trabajo En forma de movimiento Luz Calor Etcétera Pucho Todavía no hemos visto Lo que es el trabajo Así quizás No es la mejor definición Que hay Pero Tienen que pensar Que es el motor Que genera calor Genera sonidos Genera la deformación Genera el movimiento Al final Todo eso Se genera Gracias a distintos Tipos de energía Y entonces Partamos con el primer tipo Que es La energía potencial gravitatoria La energía potencial gravitatoria A ver Como EPG Es Cuando un objeto Se mantiene a la altura Todavía no se ha soltado Ese potencial Que tiene Que una vez que se suelte Va a empezar a estar en movimiento Esa Esa energía Por eso se llama Potencial Porque no está En función ahora Pero Está siempre presente Y en el mismo momento Que se suelte ese cuerpo Va a empezar A estar en acción Por decirlo así Viendo el ejemplo De la pelotita Si pensamos En Esta pelota Está a una altura H del suelo Entonces Su energía Se va a calcular Como La masa De esta pelotita Por Por la aceleración De gravedad Por metro Por metro Entonces Metros cuadrados Partido de segundos cuadrados Y a eso Le vamos a llamar Un joule En el sistema internacional Así como el newton También era una construcción Que era Masa por aceleración Kilogramos Por metro Partido de segundos cuadrados El joule Es lo mismo Pero por un metro más Entonces Pensemos Si es que esto Está a 45 metros Y tiene una masa De 0,2 kilogramos 200 gramos Entonces La energía Potencial A cretatoria Va a ser de 0,2 Por 45 Por 10 Eso es 900 Por 0, O sea 450 Por 0,2 O sea Igual a 90 joules Empezamos a la energía cinética ¿Qué pasa una vez que ya soltamos Esta bolita? ¿Qué pasa si Por ejemplo Yo voy en auto ¿Cómo ¿Cómo mido La energía que tengo Por estar en movimiento ya? Eso Es lo que es la energía cinética Y se mide Se agrega Como esta S Y se mide Es igual a 1 medio Por la masa del cuerpo Por su velocidad Al cuadrado Entonces se mide En el momento Y de nuevo Va a medirse en joules Y si pensamos De nuevo en el ejemplo Pensamos en la misma bolita Que tiene Una masa de 0,2 Y se está moviendo A 2 metros por segundo Entonces la energía cinética Va a ser de 1 medio Por 0,2 Por 2 al cuadrado 2 al cuadrado Es 4 4 por 0,1 Porque se eliminan los dos Tenemos 0,4 joules ¿Qué es entonces La energía mecánica? Si pensamos entonces En estas dos anteriores Como un conjunto Le damos a la energía mecánica Que La energía mecánica Es Lo que puede generar movimiento O lo que ya la está generando O sea Una medida de Cuánto movimiento puede generar La potencial O cuánto movimiento O cuánto está en movimiento ahora Que es la cinética Esta suma entonces De la energía mecánica La energía mecánica Tiene la particularidad De ser conservativa Es decir Que un cuerpo A menos que se exponga A una fuerza no conservativa Como es el roce Por ejemplo Su energía mecánica Debe mantenerse Aunque puede variar Entre mecánica O sea Hay entre cinética Y potencia gravitatoria Ahí es un error Entre cinética Y potencia gravitatoria Y la anterior se conoce Como el principio De conservación de energía Entonces Veamos Pensamos Tenemos la misma pelotita Que está A la altura De 45 metros Con una velocidad De 2 metros por segundo Y una masa De 0,2 kilogramos Sabemos que su energía Cinética Va a ser de 0,4 Y su potencia gravitatoria Va a ser de 90 Entonces la mecánica Va a ser de 90,4 Pero mientras esta pelotita Vaya bajando Nosotros sabemos Que su velocidad Va a aumentar Entonces por ejemplo Cuando esté solo A 10 metros Del suelo La potencia gravitatoria Va a haber disminuido Bastante Esos 35 metros Y todo lo que disminuyó La potencia gravitatoria La va a haber ganado La cinética Siempre y cuando No haya roce Aquí hay un ejemplo Un poquito de eso Que entonces nos dicen Desde que el estudio Se debe dejar caer Un cuerpo de Una 5M de masa Para que su energía Potencia gravitatoria Sea de igual Magnitud Que energía cinética De 2M Que viaja con 10M por segundo Entonces lo primero Es calcular Esa energía cinética Un medio Por 2M Por 10 al cuadrado Eso va a ser Los dos Se eliminan Va a ser igual a 100 Joules Y entonces La potencia gravitatoria Tiene que ser igual Tiene que ser igual A la energía cinética Y entonces Va a ser Masa Por Bueno 5M Que es la masa Por H Por G Que es 10 Tiene que ser igual A 100 Joules Luego Eso es lo mismo Que 100 Dividido en 50 Y eso es igual A 2 2M Sería la C Si se fijan Acá nos están Explicitando Que la fuerza De groser Es especial Eso es súper Importante Ya ¿Qué es el trabajo Entonces? Otro concepto Distinto Y al final El trabajo Responde a la pregunta De ¿Cómo un cuerpo Gana La energía? Entonces Pensemos en la pelotita Que está en altura Algo la tiene que haber Llevado ahí Ese algo Es el trabajo Se dice entonces Que Una fuerza Realiza un trabajo Cuando hay un desplazamiento Del cuerpo Sobre el que se aplica La fuerza Y tiene que ser En la dirección De dicha fuerza Por ejemplo Si De nuevo Tengo este tipex Que se está moviendo Horizontalmente Y yo le aplico Una fuerza hacia arriba Porque por ejemplo Solo contrarresta el peso O sea Solo que no se caiga No estoy realizando Un trabajo Porque no es En la dirección De movimiento Y entonces El trabajo De la fuerza Sobre el cuerpo Va a ser equivalente A la energía necesaria Para desplazarla El trabajo Entonces Es la multiplicación De la fuerza ejercida Por el desplazamiento Generado Y podemos pensar En él Como un tránsito De energía Entonces En el caso De que Tengamos Una fuerza Que es Solo en esa dirección O sea Sin Sin este ángulo Y se está desplazando En esa misma dirección Entonces Esa parte de ahí No entra Ese coseno Del ángulo Es para que Esta fuerza Quede Solamente En el eje X ¿Por qué? Porque la parte De esta fuerza Que está en el eje Y Si fíjense La descomponemos Ese vector Si es que Se está desplazando Hacia la derecha No Esa parte De la fuerza No genera Trabajo Por eso Esa es la ecuación Completa De todas maneras Yo creo que A ustedes Probablemente Levantar eso Más que lo otro No creo que lo empiecen A complicar Con coseno Y nuevamente Entonces Se mide En joules Porque Es como lo que Genera la energía Con esto entonces Llegamos al principio Universal De la energía Que De lo que nos habla Es Que la energía No se crea Ni se destruye Sino que Solo se transforma De distintas Formas a otras Que lo que Veíamos antes Con la energía Cinética Que pasaba a ser Potencial gravitatoria En estas transformaciones Entonces La energía total O la energía mecánica Que veíamos antes Permanece constante Es decir La energía total Es la misma Antes y después De cada transformación En el caso De la energía mecánica Se puede concluir Que en ausencia De roces Y sin intervención De ningún trabajo externo La suma De la energía cinética Y potencial Permanece constante Este fenómeno Se conoce Con el nombre De principio Universal De la energía Igualmente Si pensamos En realizar Trabajo Un cuerpo La energía Que le entregamos De no presentarse Fuerzas No conservativas Se almacenará Como energía mecánica ¿Qué quiere decir Todo esto entonces? Que si no hay roce Y no hay Trabajo Sobre el cuerpo La energía mecánica Va a ser constante Y Si no hay roce Pero yo le estoy Haciendo un trabajo Todo ese trabajo Que yo le haga Va a cambiar La energía mecánica Si el trabajo Es positivo Le estoy agregando Energía Va a subir La energía mecánica Si el trabajo Es negativo Es decir Yo lo estoy frenando Va a Disminuir La energía mecánica Entonces puedo pensar Que el trabajo Influye a la energía mecánica Y la energía mecánica A su vez Va a cambiar Entre energía cinética Y con energía vibratoria Que es un poco Lo que les tengo acá Si se fijan Esta pelotita Mientras más alto va Más lento se mueve Su energía cinética Va bajando Llega a este punto Donde la energía potencial Es igual a la mecánica Entonces la energía cinética Es cero Ahí La velocidad Es cero Se sigue moviendo Solamente porque está En el borde Y tenemos Que Cuando la altura Es justamente La mitad La energía cinética Va a ser la mitad De la máxima Y la mitad De la mecánica También Y la potencial Va a ser Lo mismo La mitad De la potencial Máxima Y la mitad De la mecánica Y cuando esto está Al nivel del suelo La energía cinética Es igual a la mecánica Y la energía potencial Es igual a cero Eso es un poco Esto de las transformaciones De energía Y como se disipa Esta energía Entonces Como se genera Ese trabajo Que le resta A la energía Es Con roce Y aquí hay un ejemplo Que de nuevo Yo creo que es súper claro Que tenemos Un resorte Sin roce Que si se fijan El oscilamiento El movimiento Se mantiene siempre igual Versus Con roce Que se va Se va frenando Hasta que llega A estar prácticamente Pausado Entonces ahí Por cada oscilación El roce que tiene Con el aire Y con el resorte Mismo Va a ir disminuyendo Su energía mecánica Se presenta un trabajo Que disipa La energía Entonces Notamos que las fuerzas Disipativas Hacen un trabajo Pero que es negativo Indicando que se saca Energía del sistema Entonces fuerzas Conservativas Es la gravitatoria La elástica Y la eléctrica Entre otras Si tenemos solo esas Va a estar bien No va a cambiar La energía mecánica Todo ok Cuál es Son principalmente No conservativa Es el roce Que libera La energía En forma de calor Y sonido Y eso Que sea sonido Y calor Es una transformación También de la energía Es otra expresión De la energía Pero que está Fuera de la mecánica Nos queda entonces Un último Como gran concepto Que es El de potencia Mecánica Y Ya sabemos Entonces lo que es El trabajo ¿Cómo podemos Cuantificar Hacer un trabajo Por ejemplo Subir Una tonelada Por un edificio Subirlo en Un minuto O subirlo en Dos días ¿Cómo podemos Cuantificar Esa diferencia Esa diferencia Entonces se Cuantifica Según la potencia Mecánica La potencia Mecánica Que se aderee Con esta P Se define Como la rapidez En la que se puede Hacer un trabajo Se mide En watts Y Se dice Que Es O sea que existe La potencia Mecánica De un watt Cuando se realiza Un trabajo De un joule Por un segundo Entonces Un watt Es un joule Partido de un segundo Entonces La potencia Se puede calcular En base al trabajo El doble B Partido del tiempo En el que se está haciendo O La fuerza Por la velocidad A la que se está moviendo El cuerpo Mientras yo hago Esta fuerza Si lo vemos En un ejemplo Tenemos una grúa Que es capaz De levantar 30 bultos De cementos Con cada bulto Una masa De 50 kilogramos Y se le da Una altura De 10 metros En un tiempo De 2 segundos Primero que nada Sabemos que La masa Va a ser igual A los 30 bultos Por los 50 Entonces va a ser 1500 kilogramos Con esto Entonces tenemos Una primera manera De calcularlo Podemos calcular Primero la fuerza Que va a ser igual Al peso O sea La masa Por la aceleración De gravedad Que es lo que Acabamos de poner Por 10 Entonces 15.000 newtons Y entonces El trabajo Es la fuerza Por el desplazamiento El trabajo Entonces va a ser 150.000 newtons Y la potencia Va a ser el trabajo Partido del tiempo En el que se tomó Realizar 2 segundos Entonces la potencia Va a ser 75.000 watts Por otro lado Lo que vamos a hacer Con la otra ecuación Las fuerzas son 15.000 newtons Ya lo calculamos Acá arriba ¿Cierto? Multiplicar esto por g Y la velocidad Va a ser igual Al desplazamiento Partido En el tiempo Que tomó A hacer ese desplazamiento O sea De 5 metros por segundo Luego la potencia Es la fuerza Por la rapidez 15.000 por 5 Es 75.000 watts Son dos formas distintas De resolver Y algunas veces Nos van a dar datos Para resolverlo De una manera Y otras veces Para resolverlo De otra Por último entonces Si hay alguna duda Díganme el tiro Respecto a lo que acabamos de ver Ya Se nos va acabando el tiempo Pero esto ya es lo último Y son las leyes De Kepler Así que si tienen Alguna duda Voy a esperar aquí Un minutito Sin alguna duda Díganme no más Ya Pareciera que no hay duda Entonces Las leyes de Kepler Entonces Se verá Las leyes de Newton Son tres Y también se Se dividen Como en primera Segunda y tercera La primera ley De Newton La primera ley De Kepler Perdón Es Habla de Bueno Primero que nada Me adelanté Las leyes de Kepler Fueron anunciadas Por Johannes Kepler Para explicar Matemáticamente El movimiento De los planetas Alrededor del Sol Se pueden considerar Las precursoras O sea Los padres De la ley De gravitación Universal De Newton La primera ley De Kepler O también se conoce Como la ley De las órbitas Establece que Todos los planetas Se mueven alrededor Del Sol Describiendo Una trayectoria Elíptica Que esté como Círculo achatado Con el Sol Situándose En al menos Uno de los dos Focos de la elipse Entonces si se fijan La elipse Tiene dos focos Son estos dos Puntitos negros Y el Sol Siempre tiene que estar En uno De estos dos ¿Ya? Esa es la primera ley Vamos a ver Sencilla Y que Todos los Todos los planetas Hacen esta órbita Ninguno hace Ese círculo Que uno siempre Sobresimplificamos Los dibujos La segunda ley De Kepler O la ley De las áreas Establece que Los planetas Con respecto Al Sol Varen Áreas iguales En tiempos iguales Luego al estar Más cerca del Sol Los planetas Viajan a mayor Velocidad Y viceversa Esta es un poquito Más complicada De verla quizá Pero Una manera De Verlo Es que Acá Tenemos Ese desplazamiento Que es S3 Y acá Tenemos este Desplazamiento Que es S2 Imaginémonos Que Lo que aquí Estoy marcando En rojo O sea Las áreas Esa Área 3 Y esta Área 2 Pucha Me quedo Súper feo Imaginemos Que esas dos áreas Son iguales Lo que nos está Diciendo Lo que nos está diciendo Esto Es que Tiene que recorrer Estas áreas Iguales En tiempos Iguales Entonces digamos Que eso lo recorre En un día Y digamos Que Solo por simplificarlo Esto Es bastante Grande Entonces van a ser 50 kilómetros Un valor Muy falso Para lo que es El espacio Y este es Bastante chico Entonces Ahí la distancia Va a ser De 10 kilómetros Entonces si se fijan Acá Que el planeta Estaba pasando Más cerca Del sol Su velocidad Va a ser De 50 kilómetros Por día Acá en cambio Esto lo va a recorrer En el mismo tiempo En el mismo Un día Pero la velocidad Va a ser De 10 kilómetros Al día Eso es un poco Es esta De todas maneras Se supone que esto Tienen que saberlo Como concepto Y no Deberían hacer Ejercicios con números Eso es lo que dice Como a la pauta De lo que entra En la prueba Por último Entonces Y por último Ya de cinemática Es la tercera Que es la única Que si tienen que manejar Con números Que les podrían preguntar Un ejercicio numérico Y es También conocida Como la ley De los periodos Y lo que hace Es relacionar Los periodos De los planetas Es decir Lo que tardan En completar Una vuelta Alrededor del sol Por ejemplo Para la tierra El periodo Son 365 días Lo que nosotros Conocemos como un año Eso lo relaciona Con sus radios medios O sea Con la distancia Media De la tierra Con el sol Donde El periodo Al cuadrado Partido De la distancia Al cubo Es igual A una constante Y esta constante K Ah bueno Lo primero es que El periodo Hay que escribirlo En segundos Y La distancia Hay que escribirla En metro K entonces Es una constante Que va a ser Segundos al cuadrado Tiempo al cuadrado Partido Partido En distancia Al cubo Metros al cubo Y esta constante Es igual Para todos los planetas Del sistema solar Entonces Al final Hay una relación Que es esta de aquí Que se mantiene Que los que están Más lejos Tienen una mayor distancia Van a tener un periodo Mayor Y mayor ¿Por cuánto? Bueno Hay que Solucionar esto acá Entonces Por ejemplo Si queremos ver La diferencia Entre Tierra y Marte Ponemos Los 365 días De la Tierra En segundos Partido En el radio medio Entre la Tierra Y el Sol En metros Tiene que ser igual A por ejemplo X al cuadrado Que va a ser ¿Cuánto se demora En Marte la vuelta? Partido En Este Que sumamos Que es un dato conocido Después Simplificando eso Vamos a obtener El periodo Que se demora Marte En dar La vuelta Al Sol Eso es entonces El fin De este resumen Y el fin De Cinemática Bueno Antes de Terminamos Justito Quedan Noven minutos Lo primero que nada Decir que la próxima clase Es la última clase En la que Vamos a repasar Probablemente Calor Temperatura Esos temas Igual era algo Que parece que les complicaba Varios Pero eso Primero que nada Espero que les haya servido El resumen Les voy a subir El power Les voy a mandar El power entero Y voy a subir El video Y ahora Cualquier duda Que tengan Por favor Plantéenme No se queden Con ninguna duda Y Si no Son libres De ir a descansar Si quieren Así que eso Cuéntenme Si tienen alguna duda ¿Verdad? No